qué tal gente de youtube cómo están bienvenidos una vez más aquí el canal el garage el día de hoy estoy muy contento me encuentro con los amigos de mg lo más verdes vamos a hacer la reseña de este auto que está aquí atrás de mí es el mg gt en su versión intermedia la versión excite así es que vamos a conocerlo tendrá algo de diferente ya conocimos la versión alfa de hecho hicimos ya la prueba de manejo de la versión alfa vamos a ver si éste tiene algo de diferente así es que acompáñame a verlo no olvides que todos nuestros vídeos están en resolución 4k para que si tu dispositivo lo permite puedas aumentar la calidad del vídeo para que veas todo el lujo de detalle que tienen los vehículos que siempre hacemos reseña así es que comenzamos y Gracias por ver el video. Bueno amigos y ya estoy frente a este vehículo MG GT. Esta es la versión intermedia, la versión Excite y la verdad es que bueno, sigue teniendo esa misma tónica deportiva bastante imponente. De hecho, las tres versiones aparentemente en la estética exterior no tendrían ninguna modificación. Lo primero que te voy a mencionar es el motor que tenemos en este vehículo, es igual para todas las versiones, un motor 1.5 litros turbo de 4 cilindros que nos va a entregar una potencia de 160 caballos de fuerza y un torque de 185 libras-pie. Todo esto viene acoplado a una transmisión de doble embrague de 7 velocidades y la verdad es que es un auto que en este color me gusta todavía más que en los que ya te había mostrado en las reseñas anteriores, en el amarillo y en el blanco de la versión alfa. De hecho, aquí sigue estando el color amarillo que se ve muy bien, pero a mí en lo personal este rojo es el que me está llenando muchísimo más el ojo. La iluminación exterior es completamente en LED, tenemos faros de LED con proyección y tenemos doble luz diurna. Me gusta el diseño del faro, no sé si alcancen a apreciar. En la parte interior tenemos acabados en color cromo, acabados en color negro. Aquí tenemos un pequeño acabado en cepillado con nuestro grabado de Cyglight Technology. Un faro bastante estético, muy delgado para el tipo de vehículo en el que estamos. Obviamente busca mostrarnos aquí toda la deportividad que tiene este auto. En la parte de la parrilla encontramos una parrilla bastante ancha con este tipo rejilla encontrada en medio el emblema de MG bastante grande. Tenemos ahí una cámara, este vehículo tiene cámara 360. En la parte de abajo encontramos una extensión de la parrilla también tipo rejilla. Y a los costados estas molduras en color negro que tienen esa simulación de salida de aire. En la versión que teníamos anteriormente, la amarilla y la blanca, no sé si alcancen a notar. En este apartado de la parrilla que viene en color negro, color gris. Aquí lo tenemos todo completamente en rojo y me gusta muchísimo más como se ve así esta estética. Que no le hayan puesto aquí una moldura en color negro o en color gris. De hecho acá tenemos otra versión, mira, este es de lo que te hablo. La moldura en color gris. Me gusta más que sea un solo tono el vehículo. En el costado de este auto encontramos este rin de 17 pulgadas con una llanta Michelin. Un rin completamente deportivo en bitono. Frenos de disco para las cuatro ruedas. El perfil de este vehículo me gusta. De hecho una de las cosas que quiero destacar. Cuando ustedes vengan a conocerlo, no sé si les pase lo mismo que a mí. No sé si sea por la caída que tiene, una caída tipo coupé. Y casi no vemos su espacio trasero. Por lo cual pensamos que el vehículo va a carecer de una cajuela amplia. Y que va a carecer de espacio en el interior. Y no es así. Ahorita vamos a conocer cada uno de los apartados. Los espejos laterales vienen al color de la carrocería. Con luz direccional incorporada. Son espejos abatibles electrónicamente. Para esta versión también. Lo cual me agrada. Las manijas las tenemos al color de la carrocería. Con llave de presencia. Aquí en esta versión encontramos esta moldura en color cromo. Por la parte de arriba de los vidrios laterales. Le da un muy buen estilo. Tenemos quemacocos eléctrico para esta versión Excite. Y te reitero que son rines de 17 pulgadas en bitono. Líneas de carácter. Encontramos esta línea de carácter que empieza aquí en las calaveras. Se va a difuminar en esta curva. En la segunda puerta. En esta segunda puerta también comienza o termina otra línea de carácter. Que se va a ir por todo el costado. Y llega a los faros. En la parte de abajo también tenemos una pequeña línea de carácter. Que prácticamente cubre las dos puertas. Y le da un diseño muy deportivo a nuestro vehículo. La parte trasera no me decepciona. Viene con estas calaveras en LED. Calaveras muy parecidas. Ya lo hemos visto en redes sociales. A automóviles de Mercedes. Pero bueno, tú tendrás el punto de vista y la opinión. Por cierto, vehículo de fabricación china por Zike Motors. Vean este diseño, esta curva que tiene aquí el vehículo. Le da ese toque deportivo, ese toque ancho al auto. Tenemos reflectores a los costados. Reflectores en este acomodo vertical. Con esta línea de carácter también curveada. Que van a darle ese toque deportivo. En la parte baja de la fascia. Encontramos también una moldura en color negro. Un reflector en medio. También en vertical. Y estas simulaciones de salidas de escape. La salida de escape no la tenemos visiblemente. Lo cual, bueno, tal vez a muchos no les agrade. Pero creo que tiene una estética en la parte trasera. Bastante razonable y congruente con lo que tenemos al frente. Encontramos los sensores de reversa. Así como nuestra cámara de reversa. Te recuerdo que este vehículo tiene cámara 360. Los emblemas de MG y del vehículo en el que estamos. MG GT. Ya mucho más pequeños. A diferencia del emblema que encontramos en la parrilla delantera. La cajuela, como te mencionaba. Es una cajuela que al momento de abrirla. La estamos abriendo ahorita con nuestra llave. Es una cajuela bastante, bastante amplia. 470 litros. Viene con iluminación en LED. Y lo que encontramos debajo de la cajuela. Es una llanta de refacción de uso temporal. Con algo de herramienta. Pero una cajuela bastante amplia. Para el tipo de vehículo. Y sobre todo la apariencia que nos muestra. O sea, esto es a lo que me refiero. No pensarías que hay una cajuela tan espaciosa. Y si la tenemos espaciosa. No pensarías que hubiera en el interior bastante espacio. Pero vamos a conocer el interior. Para mostrarte el vehículo. Para mostrarte el vehículo. ¡Mira lo que ya está! Bueno amigos, me encuentro adentro de este vehículo MG GT versión Excite, la versión intermedia, encontramos un volante forrado en piel, completamente con costuras en color rojo, esta moldura en color metálico, el emblema de MG en la parte central, con detalles en cromo, del lado derecho tenemos botones para poder controlar algunas opciones de la pantalla de entretenimiento, del lado izquierdo tenemos el control de volumen y de llamadas, un clúster de instrumentos de 7 pulgadas, completamente a color que nos va a dar información del vehículo y me gusta el diseño, es igual a la versión alfa, así es que tiene muy buenos acabados, pantalla de infoentretenimiento de 10 pulgadas, una pantalla estática, una pantalla delgada que está enfocada hacia el conductor, de hecho todos los botones de nuestra consola están enfocados hacia el conductor, lo cual es muy bueno, nos da de repente esa sensación de tener un vehículo premium, acabados, tenemos acabados en plásticos negro, completamente duros, creo yo que es normal encontrarlo en el segmento, tenemos aquí un acabado en color negro piano, tipo panal, me agrada, con esta moldura color metálico, con un diseño cepillado, los botones del aire acondicionado los encontramos en esta parte, tenemos nuestro botón de encendido, en esta versión ya no encontramos paletas al volante, es la versión Excite, pero sigue teniendo esa misma tónica de diseño, en la parte de abajo tenemos como amenidades, puertos USB, encontramos dos puertos USB, un puerto de 12 volts, para esta versión tenemos aquí un pequeño espacio, no tenemos como tal un cargador inalámbrico, nuestra transmisión, en este acabado color negro piano, con molduras en color gris metálico, se ve muy bien nuestra transmisión, voy a apagar el vehículo, porque quiero mostrarte que es por medio de joystick, ok, se ve muy bien, esta moldura en color metálico, también con acabado cepillado me agrada, tenemos freno de estacionamiento electrónico, tenemos también aquí espacio para dos portavasos, auto hold, si para los que se pregunten este botón, es auto hold, molduras en color negro piano alrededor de nuestra palanca, descansa brazos y acolchonado con espacio para poder guardar objetos, un descansa brazos bastante lujoso, asientos en tacto piel en bitono con esta acabado en color rojo, costuras también en color rojo, me agrada mucho el diseño de este vehículo, tenemos aquí iluminación en LED, ahorita no va a encender, ya apagamos el vehículo, tenemos espacio para poder poner lentes, tenemos nuestra iluminación quemacocos eléctrico, quemacocos bastante grande, para esta versión encontramos espejos de vanidad con iluminación, tanto para conductor como para copiloto. Las puertas, el acabado de las puertas sigue siendo el mismo que en GT, encontramos aquí las manijas de color gris metálico, tenemos el brazo, es completamente acolchonado, también tenemos acolchonado en esta parte, los demás siguen siendo plásticos duros, los botones de los vidrios eléctricos, viene el brazo en este acomodado diagonal, lo cual creo que queda muy bien para el conductor, y tienen también acabado negro piano, eso me agrada, costuras en color rojo, aquí tenemos espacio para poder guardar objetos, no es un espacio muy amplio, una botella si te cae bien, no tan alta, porque tenemos el descansa brazos. De este lado tenemos los botones para poder ajustar los espejos laterales, y más abajo tenemos para poder abrir nuestro cofre y nuestro tanque de gasolina, creo que no se alcanzan a apreciar ahí, pero ahí están esos botones. Para esta versión los asientos son de ajuste manual, pero siguen teniendo la misma estética de la versión alfa, y bueno, como te comentaba, el volante pues ya no viene con las paletas, creo que eso se va a extrañar, para los que nos gusta sentir un poquito el manejo deportivo, se va a extrañar esa parte. El volante lo encontramos con ajuste de altura, pero no viene con ajuste de profundidad. Y bueno, para este vehículo tenemos seis bolsas de aire, cinturones de seguridad de tres puntos, vamos a conocer en la parte de atrás, porque quiero que veas el espacio, que es uno de los apartados creo que va a resaltar en este vehículo. El espacio trasero es muy amplio, el asiento viene completamente hasta atrás, y todavía tengo un muy buen espacio entre las rodillas y el asiento, revisteros para los dos asientos. En la parte del descansabrazos encontramos una salida de aire, un puerto USB como amenidades y un pequeño espacio para poder poner objetos. Los asientos vienen en tacto piel, también con costuras rojas. Tenemos tres cabeceras en la parte de atrás, cinturones de seguridad de tres puntos, pueden ir cómodamente aquí cinco pasajeros, bueno aquí pueden ir atrás tres pasajeros, cómodamente, pero la parte central queda un poquito pequeña, igual que la versión alfa, por el diseño de los asientos, pero caben cómodamente. La tónica de las puertas es exactamente la misma, tenemos una manija en color metálico con acolchonado, costuras rojas, que seguimos teniendo acolchonado aquí, lo demás es plástico color negro, tenemos espacio para poder guardar objetos, un espacio también reducido, pero bueno, se agradece. Manijas tenemos en todas las plazas, excepto la del conductor, lo cual es normal con iluminación, tenemos aquí iluminación en la parte trasera, en cada una de nuestras manijas, eso se agradece. No encontramos aquí iluminación central, pero viene a los costados. El color del cielo para esta versión ya es en color gris claro, para la versión alfa era en color negro, pero se ve muy bien. La caída aquí en la parte interna, que yo te mencionaba por fuera, tipo coupé, tiene, no sé si se alcanza a apreciar en el video, tiene esta holgura, lo cual te permite que personas muy altas puedan entrar sin ningún problema en la parte trasera. Este es nuestro vehículo MG GT, la versión Excite, versión intermedia. Así es que te invito a que vengas y lo conozcas aquí en MG Lomas Verdes, ya sabes, con nuestros amigos Carolina Brito o Arturo Snell. Te voy a dejar aquí de todas maneras sus datos, ellos no pudieron acompañarme, el día de hoy para hacer esta reseña, pero ya sabes que siempre, siempre te voy a dejar aquí los datos. Si tú quieres hacerle unas preguntas, déjalas aquí en los comentarios, por favor, para que puedan ellos responderte de la mejor manera. Yo te invito a que muchísimo mejor les puedas escribir, les mandes un WhatsApp o les hagas una llamada. Y bueno amigos, pues esta fue la reseña del MG GT en su versión Excite, la versión intermedia, la verdad es que está increíble el vehículo, vengan a conocerlo y ya sabes que yo soy el viejo confiable de la descripción automotriz. Si te gustó la reseña, suscríbete, por favor, déjanos tu like, tu comentario y compártenos en todas tus redes sociales. Yo me despido, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.